Los amigos de Parranda A dueto con mis compas los de la cima Échale viejo ¡Échale viejo! Desde abajo yo empecé Entre amigos de Alesio me creé Todos iguales pensamos Junto a ellos nunca me rajé No me doblo yo voy pa' delante Ya sabes siempre firme y de pie A la vida hay que sudarle Nunca olvides cuando te va bien La humildad es importante Eso jamás se debe perder Aunque la gente hable hay que buscarle Al fin que nadie te da de comer Hay que saber ser derecho Cuando se trata de trabajar Cuando hay tiempo yo me enfiesto Tengo aguantes y hay que pistear Me reservo para mis festejos Porque confias ahí no hay de más El chile compa Arturo Se le va compa Chirri Y suena y suena Los de la cima Lo que no va bien Él no ajeno No me enredo Y la envidia conmigo no va Yo respeto Si hay respeto Doy la mano cuando hay amistad La nobleza aprendí de mi madre De mi padre viene lo demás El güero de Mendenero Dinastía y por ahí vienen más Los abrigo, los protejo El brandón es testigo de mi hablar Mi familia, ese es mi amuleto Por ellos la vida yo he de dar Primo vampi, no lo olvido Entonces se avince, hace notar Del tiempo ya, mi fe y ese amigo No hay de otra, solo hay que esperar Al tirante con usted yo sigo Bien pendiente de su regresa No hay de otra, solo hay que esperar